¿Qué es eso, macarrada? ¿Qué es eso, macarrada? ¿A ti te parece normal? Digo, sí que es normal, parece un jabalí, es normal. ¡Castañita! ¡Castañita! ¡Vente! ¡Vente con mamá! ¿A un mesito? ¡Pero bueno! ¿Pero qué es esto que viene por aquí? ¿A un mesito? ¿A un mesito? Esto es lo que le ha gustado a él desde pequeñita. Estar así tirado, haciendo ese cariñito, ¿sí? ¿Que no se puede morder la nariz? ¿Que no se puede morder la nariz? ¿Que te voy a morder ya a ti la nariz? ¿Que te voy a morder ya a ti la nariz? ¿Eh? ¡Sí! ¿Que te voy a morder ya a ti la nariz? ¡Cortete! Un besito, un besito. Un besito. ¿Por qué eres tan meloso? ¿Por qué eres tan meloso? ¿Por qué te gusta tanto que te digan cositas a la mamá? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Me lo puedes decir? ¿Me lo puedes decir todo a mí? ¡Vamos a que boquita! ¿Me lo puedes decir todo a mí? ¿Eh? 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 ¿Qué llevo? ¿Qué llevo puesto? Todo lo encuentras, todo lo encuentras, ¿eh? Todo sabes dónde...